¡Hola queridos amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video y nuevamente, después de mucho tiempo, a Friday the 13th The Game. Chicos, me lo llevan pidiendo muchísimo. Yo pienso que en cada video que subo, por lo menos hay un comentario que me dice que vuelva a jugar Viernes 13. Y bueno, yo estoy acá para complacerlos. Hace mucho que no juego Viernes 13. Realmente yo lo tenía desinstalado. Lo instalé únicamente para hacer este video. Y bueno, posiblemente podamos seguir jugando Viernes 13 en estos días. Todo depende del apoyo que le den a este video. Y bueno, en lo particular yo tengo muchas ganas de jugar más como Jason que como superviviente. Ya como superviviente hicimos 1500 millones de videos. Y como Jason no tanto. Entonces estaría bueno que volvamos a rejugar con los Jason. Jason parte 2, 3, 4, 5, 6. Todos esos. Así que bueno, ustedes pueden comentar ahí abajo cuál quieren que sea el próximo Jason. Hoy vamos a estar jugando con el Jason de la parte 9. Hace mucho que no juego con él, así que vamos a ver qué tal nos va. Así que bueno, la partidita yo ya la tengo grabada. Salió bastante bien, bastante nice. Siempre las van es ahí dando un poquito de vueltitas por aquí y por allá. Pero bueno, quedó bastante bueno. Así que no hablo más. Los dejo ya con el video. Ok gente, empezamos partidita con el Jason de la parte 9. Hace muchísimo que no uso este Jason. Así que vamos a ver qué tal nos va. Vamos a agarrar como siempre las dos primeras navajas. A ver, ¿y este qué tenía? Tenía tres trampas justos. Justo con el uno yo me venía. A ver, ¿dónde tenemos teléfono? Teléfono lo tenemos por acá. Yo creo que la sensibilidad la tengo que ajustar más o menos por ahí. Teléfono acá. Justo creo que chispeó. Sí, chispeó ahí. Perfecto. Vamos a ver cómo nos va. Como les digo hace rato que no juego ni con este Jason. La puse para la mierda, ¿no? Sí, la puse para la mierda. Pero bueno, es lo que hay. Ok. O no, meto dos. Meto dos. Pasa que si me... Bueno, el auto es más fácil de frenar. Sí, vamos a meter dos acá. Ya me mandé la primera cagada. Pero no es ningún problema. A ver, vamos a venir. Vamos a romper esto. Tenemos que tener fácil acceso a esta cabaña. Así que lo primero que vamos a hacer es romperla. Ok. Perfecto. Creo que este Jason no tenía tanta destrucción como lo tenía el de la parte 8. Pero de igual forma es un Jason bastante balanceado. Así que vamos a ver. Timba por acá. Quiero romper esta puerta, aunque sea. Para tener fácil acceso a esta en caso de que se me escapen de ahí. Vengan para acá. Ok. Vamos a teletransportarnos ahora. Claro, está bien la trampa que yo puse. Las dos trampas que yo puse. Que en realidad no quería que sea así. Pero bueno, al final termino siendo de esa forma. Porque yo acá yo meto una trampita acá. Y después ya tenemos el bote. Ok. Es momento de empezar a visualizar a la gente. Mira, parece que tenemos invitados inesperados. Allá estoy viendo a alguien caminando con la linterna. Acá hubo una persona. Vamos a romper esto también porque es la cabaña que más cerca tienen. Del autito. Así que en caso de que alguien quiera poner algo y escapar de mí. No se va a poder meter a esta. Tuve que darle varios golpes para romper esta. Ojo, tenemos una allá. Tenemos gente ahí. Creo que la de allá es una Tiffany. Creo. No estoy seguro. Acá no hay nadie. Ok. Vamos a hacerle una visita. Todavía no tenemos el 3. Así que vamos con bastante tiempo. Este Jason no sé qué tan rápido iba en el agua. Creo que los únicos que iban rápido en el agua eran de la parte 7. De la parte 8 también. Ahí tenemos el 3 por fin. Acá hay dos personas. Acá tenemos dos personas. Así que vamos a pasar a visitarlas. Ok. Golpeamos. Esto va a tardar muchísimo en romperse. Ahí. Pimba. Acá no hay trampa, ¿no? No, no hay trampa. Ok. Damos golpecito. Ok. Y nos metemos en la cabaña. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Mirá, este tiene la hélice. Pero yo voy a ir por esta que está acá encerradita. Ok. Se quiere venir por acá. La agarramos. Y creo que tenemos la primera muerte. Ahí está. Perfecto. Tiffany, lo siento. Vos sos mi favorita. Pero lamento mucho tener que decirle que usted se me despide. Lo bueno que acabo de notar es que la muerte del entorno... Mirá, acá tenemos a un despistadillo que dijo hola, buenas tardes. Me dan un poquito de azúcar. Y se encontró con un Jason asesinando a una persona. Ok. ¿Cuántos cuchillos? Tenemos 5 cuchillos. Vamos a intentar... ...enternos por acá. Ok. Acá estamos. Gastó bastante stamina, así que no debe estar muy lejos de quedarse sin energía. Ok. Se acaba de ir una. Supongo yo que era la Tiffany que acabamos de matar. Porque morirse al principio, ser la primera muerte, es una cagada. Sinceramente. Pero bueno. Por eso hay que cuidar mucho. En el momento que vean a Jason, salir cagando, tío. Salir cagando. Ok. Le agarré el cuchillo como en los mejores. Tiene un machete. A ver. Ojo. Me frenó. Pero yo tengo esto. Y ahora... Ah. No tengo equipada las muertes. ¿Por qué? Si yo equipé las muertes antes de que... Antes de entrar a la partida. No tengo muertes, gente. Tengo la 1 y la 2, creo. Creo que vi. Ahora la vamos a probar bien. Creo que no tengo muertes. O sea, tengo 2 muertes nomás. Y las otras no las tengo equipadas. Ok. Vamos a revisar el mapa. Para ver estas... No están desactivadas las trampas. El auto está sin hacer. Ok. Visualizamos. Yo creo ver... No sé si era el... El... El nigue este. El que se metió en la cabaña. O había otro que andaba con la... No. El otro era Kenny. El otro era Kenny. Hay que revisar. Mirá. Vamos a darle una visita. Por las dudas a esto. Ok. Mirá. Viste yo hablando de Kenny. Y acá lo tenemos claro. No tengo muertes. No tengo muertes, gente. Tengo esta nomás. La de... El ahorcamiento. Y la del puño en el... En la cabeza. Ojo que me acaban de desactivar una trampa. Yo no tengo uno. Encima es la trampa más lejos. La de la policía. Puede que me llamen a la policía. Me van a meter mucha presión con eso. Pero de igual forma yo pienso. Depende quién me lo haya hecho. Si fue Tommy Jarvis. Lo hacen en dos pedos. Ok. Uno. Rápido. Venimos acá. Tiramos tres. Ah, pero la desactivaron. Pero no llamaron a nadie. Ok. Tenemos a alguien acá adentro. No sé quién fue. El cochino. Ah, se comió una. Claro. Habían dos. Se comió una. What the fuck? Está del otro lado, ¿no? ¿Está en el baño? No. ¿A dónde fue? No sé dónde fue. Hay una persona muerta. Y yo no maté a nadie acá. Hay alguien acá adentro. Hay alguien acá adentro. Y no lo estoy viendo. ¿Hola? Acabo de escuchar los pasos de alguien. ¿Ven? Ah, está acá. Está acá. A ver. Uy, Dios mío. El hombre que pasa. Con su... Con su motoneta. Con su auto tirando. Parece que está por explotar el auto. Eso parece sorprender el fuego. Ok. Acá tenemos a Jarvis. Y tenemos... Claro, ahí está. Ahí está Vanessa. What? Ah, me pegó el rebote. Rebotó y me pegó. Y me estuñó. Ok. Ay, tiré el agarre para cualquier lado. Ay, hijo de puta. Mira. Ok. Le pegamos ahí. Y le pegamos esto. Perfecto. Queda herido. Vamos a tirar el 4. Para ocasionar un poquito de miedo. Vamos a dar el 2. A ver. Vamos a ver qué hacen. Empiezan a correr como locos. A ver si esta entra. Esa Vanessa tiene pinta de saber jugar. Ya saben... Lo complicado que son las Vanesas. Tiene navaja. Porque Jarvis... Lo complicado que se me hacen las Vanesas. O sea, las Vanesas siempre... No sé, por alguna razón yo tengo algo con las Vanesas. Siempre me saben jugar. A ver. Está entrando. Rompemos esta ventana. Vamos a ir pispeando los otros lugares. Porque yo no quiero... A ver. Rompemos esto y vamos a ver. El barco sigue en su lugar. Perfecto. Ok. Se me van allá. Ahí están en el barco. Espera a ver si puedo. Ok. Le pegamos una. Tiene otra de esas. ¿Cuántas de esas tenés? Ok. Sabes que me voy a ir yendo... Rápidamente al barquito. Al barquito. Acá tenemos... Mira, otra Vanesa. A ver si se me bloquea el 3. Es que corren mucho las Vanesas. Esa es la ventaja que tienen. Corren muchísimo. Mucha estamina. Me cago en todo. Que me trabé con todo. Ok. Creo que le pegamos. Creo. No estoy seguro. R. Perfecto. Vas a tirar un 4. Ella va a pensar... A ver. Ups. Mira. Mira si no pensó que habíamos tirado 3. Que se metió... Saltando la ventana. Rompiendo la ventana y todo. Ok. Hay que tener mucho cuidado con estos. Mira. Si tengo suerte... Si tengo suerte no me va a escuchar. Hasta ahora. Ok. Acá entramos. Hello. Ok. La agarramos. Y... Navaja. Navaja. Claro. Es que las Vanesas vienen con navajas de fábrica. Ok. Perfecto. ¿Cuánta gente tengo? Tengo 3. Esta Vanessa. La otra. Y el Tommy Jarvis. Ok. Tiramos el 4. A ver si se mete. Ok. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Todo tranquilo. Todo correcto. A ver si le puedo hacer una muerte acá. No. No puedo hacerle muerte. Quería hacer la muerte esa que le aplastamos la cabeza contra la pared. Pero no había interacción en ese lugar. Así que no pasa nada. Ok. Primera Vanessa derrotada. Esto. Esto. Yo le tengo miedo al barco este. A ver. El 2 todavía no lo tengo. ¿Me llamarán a la poli? Ok. Ok. Perfecto. Ok. Tenemos tiempo limitado. ¿No me dice el tiempo de la poli? A ver. A ver si puedo pasar esto sin comérmelo. No. Bueno. No pasa nada. Me lo comí. No podés pasar. No podés pasar. No podés pasar. Vení conmigo. Vení conmigo. Chiquito. Ok. Tiramos esto así para que él vaya para acá. Me salió mal la estrategia. Pero no pasa nada. Ok. Vamos a tirar esto así. Por aquí. Por acá. Por acá. Acá. Perfecto. Ok. El agarre de Jason. Lo nerfearon. Pero me parece que es. Una terrible mierda. Sinceramente. Mira. La Vanessa sigue ahí adentro. Y acá todavía no tenemos para. Romper con la Rage. La Rage está más a poquito de que se me desbloquee. Este Jarvis. No tiene mucha pinta de saber jugar mucho. Así que vamos a ir primeramente por él. Y después vamos a ir por la otra chica. A ver. ¿Puedo interactuar con algo? ¿Qué? ¿Tan rápido? ¿Eso se saltó? Yo sé que tiene... Ok. Vamos, vamos, vamos. No, no puedo. A ver. Acabo de desperdiciar una oportunidad. De eliminarlo rápido. Ok. Le cortamos el camino. Cuando se pare. Ahí le damos. Perfecto. No tengo cuchillos, ¿eh? No tengo cuchillos. Y eso no me está agradando mucho. Ay, mirá. Le tiré para la mierda. Ok. Vamos, Jarvis. Tienes un camino. Tienes un camino. A menos que tengas la puerta abierta. Sí, mirá. Tiene la puerta abierta. Ok. Yo voy a aprovechar a agarrar un cuchillo. A ver la Vanessa si me quiere pegar. ¿Sí? Mirá, cochina. Mirá la cochina. ¡Eh! Ese cuchillo para mí le dio. Ok. A poquito tiempo de la rage. Ok. Ahí tenemos la rage. A ver qué van a hacer. ¿Me van a intentar matar o qué van a intentar hacer? Vamos a ir por Jarvis. Jarvis también tiene... Vamos a tirar esto. La Vanessa ahí. Yo me voy a ir para allá haciendo la mague. Y ahora. Acá. Perfecto. Lo cubrimos. No. Ay. What the fuck. Vení para acá. Pero me cago en todo. Vieron que les digo que la guerra no se puede direccionar. O sea, si lo tiraste para un lado. Es para ese lado. Y hasta que no termine la animación. No lo podés terminar. Ok. Vamos a cambiar de objetivo en este momento. Ahora lo que me está jodiendo un poco es no tener cuchillos. A ver. Acá tengo uno. Perfecto. Rompemos esto. Tiramos un 4. Tiramos un 3. ¿Hola? Ay, no. Mirá. Es que tendría que haber entrado y tirar el agarre enseguida. Ok. Vamos a intentar herirlo. Help me. Por favor. Por favor. Para afuera. Ay, tiene otro por ahí. Mirá. Vamos ahí. Ay, pensé que iba a seguir derecho. Pero me cago en todo con los pensamientos. Cuidado. A ver. Ahí vamos. Ok. Está complicada esta parte. Los dos tienen mucha estamina. Se están complementando bien. Así que va a estar difícil agarrarlos. Pero vamos a hacer lo que podamos. Ok. Acá está el Jarvis. Encima esta casa no tiene tanto fácil acceso. Vamos a empezar a usar más las habilidades. Agarramos a este. Lo intentamos eliminar rápido. Ok. Ya, matarme no me pueden matar. Pero vamos a ver. La Vanessa esta tiene mucha estamina. Es la que tiene pinta de saber jugar más. Vamos a tirar el 4. Vamos a ver si sale. Ok. Perfecto. Me localizó. Sabe dónde estoy. Ay, pero. What? Tendría que haberla agarrado. No sé por qué. Ok. Vamos. Con tranquilidad. Acá hay que mantener la calma. Donde nos volvemos locos. Ok. Ahí está. Perfecto. Y otra navaja. Vieron que yo les dije. Es la segunda Vanessa que tiene navaja. Ok. No creo que tenga otra. Me estuñó. Me sacó la máscara, ¿no? Sí, me sacó la máscara. Vieron que yo les digo. Es que las Vanessa. Ya estoy curado de espanto igual. Por suerte. Ok. Tiramos esto. Ok. Ay, no. Me cago en todo. Ay, qué ojete. Qué ojete. Mirá, acaba de salir. Acaba de gastar Sprite. No le deben quedar muchos recursos. Ok. Vamos a localizar dónde está. Está acá. Ok. Yo no sé si la poli ya salió. Porque no me dice el contador de la policía. Ahí salió. Perfecto. Vamos a tirar un 4. A ver si va a volver a salir. Ok. Ay, pero me cago. ¿Vieron esos tropezones? Pero me cago en todo. Ok, ok, ok. Tranquilidad, tranquilidad. 4. Ya acá. Perfecto. 3. Nos quedamos acá un poquito para ver dónde va. Y ahora... Ahí está. Perfecto. Y 1. ¿Vieron que yo les digo? Es que las Vanesas. Encima conmigo. Porque yo cuando juego como superviviente, las Vanesas que están en mi equipo no son de esta manera. Pero bueno, en fin, estuvo bastante bien. 6 de 7. Yo creo que uno se desconectó. Hubo una Tiffany que vi ahí con bikini. Que estaba en el piso. Esa yo pienso que se desconectó directamente. Pero bueno, hicimos un buen trabajo con el Jason de la parte 9. Que como les dije al principio, vuelvo a reiterar. Hace muchísimo, muchísimo, muchísimo que no lo usaba. Y estuvo bastante bien. Bastante nice. Así que bueno, vamos a ver si voy a hacer una especie de como semana de Jason. Ya que muchos estaban pidiendo el juego y lo vuelvo a traer. Vamos a ver si el próximo hacemos otra vez como Jason. Y ustedes van a elegir ahí en los comentarios qué otro Jason quieren que traiga. De la parte 2, de la parte 3. Los que no van a poder pedir claramente es el Sabine y Jason. Porque ese yo lo tenía antes. Pero era con una especie de hack, ¿no? De que introducías un archivo y de esa forma podías jugar con él. Después metieron un parche. Y ya no se puede jugar ni con él ni con el haber Jason. Hay como una especie de cosa ahí medio extraña que puedes hacer. Pero es súper bañable. Puede que hasta me bajen la cuenta entera de Steam. Así que no me voy a arriesgar a eso. Así que bueno, lamentablemente tengo solamente los Jasons comunes. El Jason de la parte 3, 4, 5. El de la parte 6, 7, 8 y 9. Así que ya ustedes me dejan ahí en los comentarios cuál quieren que sea el próximo. Para ver mis habilidades. A ver después de mucho tiempo sin jugar viernes 13. Vamos a ver cómo nos sigue yendo. Así que si les gustó este video agradezco un montón que le dejes ese manito arriba. Que lo puedas compartir con tus amigos. Que me sigas en mis redes sociales. Los links están ahí abajo en la descripción junto con mi canal principal. Y por último si no estás suscrito activa la campanita para enterarte de cuándo subo el próximo video. Y suscríbete. Y nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias por ver hasta acá. Un saludo para ustedes. Chau.